Alcatraz es una de las prisiones más temidas de la historia, pero esta isla cárcel fue en realidad muy distinta de lo que sugiere su leyenda. Desde bandas musicales a intentos de fuga, así es como era realmente la vida en Alcatraz. Al Capone fue el prisionero más famoso que tuvo Alcatraz. Parte de la razón por la que fue enviado fue no porque ningún otro sitio pudiera contenerlo, sino porque estaba pasándola muy bien en su otra penitenciaría. Durante su confinamiento en Atlanta, Al Capone sobornaba a los guardias y obtenía beneficios, como recibir visitas constantes. Intentó hacer lo mismo en Alcatraz, pero el alcalde no se lo permitió. Al Capone era igual que todos los prisioneros. La única vez que el gángster logró salirse con la suya fue cuando rogó por permiso para formar una banda. Su agrupación de rogaislanders estaba compuesta por unos 12 miembros. Ensayaban durante la semana en la barbería y algunas veces ofrecían conciertos los domingos por la tarde. Al Capone escribió a su hijo muy satisfecho por su hobby musical, mientras que presumía saber más de 500 canciones. Un ex convicto aseguró a la prensa que Al Capone aprendió a dominar el baño. Para toda su temida reputación como una roca mortal de la que nadie escapaba, algunos prisioneros de otros centros de hecho pedían ser transferidos a Alcatraz. La isla gozaba de algunas ventajas que hacían la estadía relativamente decente. No obstante, a menudo esas cosas buenas eran solo un disfraz para mayor seguridad. La comida, por ejemplo. El primer alcaide sabía que los prisioneros serían más propensos a amotinarse si los alimentos eran desagradables, por lo que servían buenos platos. Un menú de los 40 incluía yambalaya de cerdo, chuletas o también un estofado anglais. Las celdas, aunque más pequeñas de lo normal, estaban diseñadas para un solo hombre, y ese nivel de privacidad era algo que los reclusos adoraban. Quizás el mayor beneficio eran las duchas. La infraestructura era normal y no había privacidad, pero a diferencia de otras cárceles, Alcatraz suministraba a sus prisioneros agua caliente. La idea era que si los convictos alguna vez intentaban huir, el agua helada de la bahía los disuaría. Aunque no lo creas, muchos guardias preferían vivir en Alcatraz. La renta era baja, el trayecto corto y se les permitía traer a sus familiares. Esto significó que muchos niños vivieran cerca de algunos de los peores criminales. Más de 100 pequeños crecieron en Alcatraz. Algunos incluso nacieron allí. Tuvieron infancias felices, jugaron béisbol, volaron cometas, patinaron y compitieron en carreras de carritos. Había hasta un cuarto de juegos con una rocola. Lo único distinto era que si estaban jugando y sonaba una alarma, debían correr a sus casas. La mayoría de la isla estaba cercada, pero para los niños, escabullirse en zonas prohibidas era otro juego más. Algunos incluso interactuaban con los prisioneros. Muchos de los reclusos realizaban labores de mantenimiento y los niños los saludaban o conversaban con ellos mientras se cogían la basura o reparaban tuberías en casa de los guardias. Un hombre que creció en la isla dijo que su padre llegó a hacer una cita para que él hablase con los prisioneros. Algunos habitantes afirman tener historias con Alcapone. Hubo una regla en Alcatraz considerada tan extrema que solo duró unos años, como en un monasterio. Había reglas sobre cuándo los prisioneros podían hablar. Este silencio era impuesto a diario. Hasta el más introvertido de los reclusos podía empezar a perder la cabeza en esas condiciones, por lo que no sorprenden los reporters rechazando la medida. En 1935, un tabloide de San Francisco llegó a titular El silencio de Alcatraz es terrible. Los prisioneros no podían hablar entre ellos o a los guardias cuando estaban en formación, al moverse por la prisión o mientras comían, excepto para pedir su comida. Solamente podían conversar sin problemas en el patio de ejercicios o en el trabajo de las fábricas. Desesperados, algunos seclusos vaciaron sus inodoros y se comunicaban a través de las tuberías. Al final, la norma fue revocada en los 30, menos de 5 años después de que se fuese establecida. Aunque los prisioneros pasan horas fantaseando con escapar, muy pocos reclusos en Alcatraz llegaron a intentarlo. La Roca era conocida como la prisión más segura del país y los criminales parecían haber entendido que no valía la pena intentar nada. La mayoría se resignó a cumplir su condena. Las excepciones fueron contadas Durante los 29 años que la prisión estuvo operativa, 36 hombres se vieron involucrados en 14 intentos de escape. Ninguno lo logró y solo dos de esos 36 lo volvieron a intentar. Sin embargo, 23 fueron capturados en el acto. A seis los mataron durante sus intentos y al menos dos se ahogaron en las congeladas aguas. Los otros cuerpos nunca fueron hallados. El intento más famoso para huir se retrató en la película protagonizada por Clint Eastwood, Escape de Alcatraz, el cual involucró a tres hombres. La carencia popular afirma que lo lograron, pero lo más probable es que hayan muerto de hipotermia. Pero de eso no estamos seguros. Otros intentos también resultan interesantes. Un prisionero que trabajaba en la lavandería hurtó un uniforme militar pieza por pieza, luego se lo puso y se montó en un bote. Lamentablemente, la embarcación no se dirigía a San Francisco y fue capturado de inmediato. Puede ser que los prisioneros no hayan intentado escapar a menudo, pero eso no significa que estuviesen felices. ¡No! Cuando se molestaban, algunas veces iniciaban una huelga. La mayor de ellas fue en enero de 1936, cuando un 60% de los reclusos dejó de trabajar. El problema empezó en la lavandería hasta que el grupo se hizo más grande. Los guardias tuvieron que encerrar a 130 prisioneros en sus celdas, pero los convictos empezaron a gritar y cinco terminaron en confinamiento solitario. Al día siguiente, 24 prisioneros que atendían la cocina se unieron a la huelga y los guardias tuvieron que cocinar. Siete más fueron enviados a confinamiento. Todos los que se quedaban en sus celdas negados a trabajar se les daba agua. Cuando volvieron a tener comida, algunos no querían recibirla y se les alimentó a la fuerza. Al final del mes, todos regresaron a trabajar. En septiembre de 1937, el Madera Tribune reseñó otra huelga. Se cree que noticias sobre un intento de fuga masiva en la prisión de Folsom pudieron haber llegado a oídos de la población penitenciaria e incentivado la protesta. En esa oportunidad, 100 reclusos se sentaron en sus celdas y se negaron a trabajar. Todos los que no desistieron fueron puestos en solitario. El alcaide calificó la acción como un intento por llamar la atención. Los prisioneros necesitan cosas que hacer o se aburrirán y se pondrían violentos. Eso es algo que los guardias quieren evitar siempre. Nadie quiere ser apuñalado. Por tanto, hasta los criminales más duros en Alcatraz eran asignados a tareas si se comportaban. Había cantidad de oficios disponibles, aunque un alcaide una vez afirmó que muchos de esos tipos estaban allí porque eran incapaces de ganarse la vida honradamente. Por lo que decidir qué recluso hacía cuál tarea era muy complejo. Muchos ayudaban con los labores de limpieza, cocina y mantenimiento de la prisión, mientras que otros hacían trabajos en los muelles. Pero la gran mayoría de la población trabajaba en una fábrica de la isla. Allí podían ser asignados a la lavandería, pero principalmente se trataba de manufacturar zapatos, guantes, alfombras de goma, escobas, impermeables y muebles. Todo igual que las prisiones de hoy. También ayudaban a reparar las boyas usadas en la bahía, y durante la Segunda Guerra Mundial cumplieron con su país al tejer las redes de carga para la marina. La vida en Alcatraz no era solo estar en tu celda y trabajar. A los prisioneros se les permitía divertirse. Podían tomar libros de la biblioteca, con lo cual cada recluso leía en promedio unos 7 textos y 13 vistas cada mes. Había misa dos veces por semana para los creyentes y en el patio jugaban ajedrez, damascinas, dominó y herraduras. Los más atléticos podían participar en béisbol o softball. En 1936, 60 prisioneros participaron en importantes competencias de softball. Para aquellos intelectuales tenían la opción de tomar uno de los cursos por correspondencia, entre los que se incluía cría de aves de corral, literatura inglesa, origen de las civilizaciones y álgebra. Otra de las formas para ocupar la mente era a través de la jardinería. Según registros del Golden Gate National Park, la denominada roca era un excelente lugar para las plantas gracias a que los militares importaron suelos fértiles a la isla en los 1800. Cuando la Oficina Federal de Prisiones se hizo cargo de la isla en 1933, la secretaria del Al-Qaeda empezó a cuidar de las plantas y convenció al administrador para que permitiese a los reclusos ayudar. Juntos trabajaron con horticultores para transformar a la roca en un paraíso. El ex convicto Elliot Michener trabajó en los jardines por nueve años y se involucró a tal nivel que incluso se le concedió permisos para pedir semillas y bulbos. Luego afirmaría que su hobby fue el inicio de un gran interés por la creatividad. Los jardines eran tan hermosos e históricos que los restauraron en 2003. Hoy día, a la gente le gusta creer que Alcatraz está empujada por todas las muertes que ahí ocurrieron y porque es un edificio abandonado. Pero incluso cuando estuvo repleto de gente, hubo avistamientos de fantasmas. Prisioneros y guardias lidiaban con extraños sucesos. Legends of America asegura que los guardias escuchaban cañones fantasmas y disparos, lo que los llevaba a correr por cobertura, pensando que los reclusos de alguna forma habían logrado hacerse con armamento. Un cuarto de la lavandería solía llenarse de humo misteriosamente, solo para despejarse por completo minutos después. Había reportes de llantos, gritos y jadeos sin ninguna fuente aparente, también olores asquerosos y caídas súbitas de temperatura. El ejército de Estados Unidos ocupó la isla casi por 100 años antes de que se convirtiera en una prisión, y uno de los relatos involucra a un soldado de la época. Las versiones más modernas de esta historia afirman que este espectro era tan común que los guardias bromeaban al respecto. La cosa era un hombre vestido con uniforme de los 1800, con ojos rojos, y se decía que salía en el bloque D. Una vez, un prisionero encerrado en solitario empezó a gritar que había alguien con los ojos rojos junto a él. Los sentinelas lo ignoraron hasta que los gritos cesaron. La mañana siguiente fue encontrado muerto. En general, Alcatraz era un lugar tranquilo. Pero era una prisión, así que obviamente hubo algunas excepciones. Además de los seis asesinados durante intentos de fuga, ocho personas murieron a manos de los reclusos. Si consideramos lo peligrosos que eran los encerrados allí, en 29 años realmente los números no son significativos. Incluso los motines no eran algo extraordinario. Sin embargo, existe una mancha en lo que sería un hospital casi limpio. En 1946 hubo un intento de fuga que la enciclopedia británica calificó de, sin precedentes por su violencia. El prisionero Bernard Coy se había fijado que los barrotes del cuarto de armas podían ser apalancados, por lo que perdió 20 libras para poder escabullirse dentro. El 2 de mayo, Coy junto a su pandilla pusieron en marcha su plan de asalto. Golpearon a un guardia, robaron sus llaves y empezaron a abrir celdas. Coy logró colarse a la sala de armas, pero las cosas no salieron como esperaban. El llavero no tenía la llave necesaria para salir del bloque. Los prisioneros tenían armas, pero no sabían a dónde ir. Finalmente sonaron la alarma y en las siguientes 48 horas se desarrolló la batalla de Alcatraz. Coy se enfrentó a los guardias. Los militares atacaron el edificio con granadas. El 4 de mayo, los guardias lograron ingresar al bloque y tres de los seis reclusos resultaron abatidos. Dos fueron sentenciados a la pena de muerte por su participación en la revuelta. Dos guardias murieron y dos se salieron heridos. ¡Mira otro de nuestros videos haciendo clic acá! Además, tendremos más videos de Grunge en español sobre los eventos históricos más interesantes. Suscríbete a nuestro canal y no olvides darle click a la campanita para que no te pierdas de nada.